Sí, cambiamos radicalmente el frente de la información. Vamos a hablar del índice de confianza al consumidor, que aumentó levemente en febrero. Si bien continúa por el mes número 12 consecutivo en un nivel de moderado pesimismo, está a poco menos de un punto de llegar a otro umbral, el de moderado optimismo, y deja atrás el peor momento de la pandemia, que arrancó, como ustedes saben, un año atrás. Los encuestados revelaron que consideraron que mejoró la situación económica personal y que también mejoró la situación económica del país. No obstante, la predisposición a comprar bienes durables descendió un poco. ¿Qué quiere decir todo esto que dije? Vamos a bajarlo un poco a tierra. Estamos en contacto con Micaela Camacho, que es directora del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica. Micaela, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias a ti. Capaz que conviene comenzar explicando qué es el índice de confianza del consumidor. Por supuesto. Bueno, el índice de confianza del consumidor es una medida económica que utilizamos desde el año 2007. Calculamos la Universidad Católica junto a equipos consultores. Es una medida que nos muestra, de alguna manera, cómo los uruguayos ven o vemos qué está sucediendo con el sistema económico. Esto se traduce en, bueno, qué es lo que van a hacer los consumidores o cuáles son las decisiones que van a tomar. Y, por lo tanto, es sumamente importante tener alguna idea, alguna medida de qué es lo que está pasando con respecto a qué es lo que podría suceder en el futuro. Fue puntualmente relevante en, obviamente, el año pasado, donde el sistema económico y la manera en la que consumimos cambió radicalmente. Entonces, este índice nos ayudó un poco a entender qué es lo que estaba pasando en la economía y qué es lo que estaba pasando con los consumidores. ¿Cómo se construye el índice? Sí, perdón. Sí, 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 eso. ¿Cómo se construye? El índice se construye en base a tres grandes variables. Se hace una encuesta a 400 personas todos los meses en Uruguay, donde se le hace una consulta sobre tres grandes pilares. El primero de ellos es la fortaleza económica del país. Se les pregunta, bueno, ¿cómo ven el Uruguay o la economía uruguaya? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? A un año y a tres años. En economía, un año es el cortísimo plazo. Tres años, ya estamos hablando de un plazo más largo, donde, de alguna manera, las variables económicas empiezan a estabilizarse. Luego se le pregunta por la fortaleza económica personal. Esto es cómo veo, además de lo que está pasando en la economía uruguaya, cómo veo mi propia situación personal en ese gran sistema. Y eso se pregunta con relación al año pasado, o sea, cómo se ve el consumidor hoy con relación a hace un año, y se le pregunta cómo se ve con relación a lo que podría suceder a un año. En última instancia, se pregunta también cuál es la predisposición a la compra de bienes durables. Bienes durables, para hacerlo de fácil entendimiento, un bien durable es un producto que no se consume en el corto plazo. Es decir, no lo compro y lo consumo. No es un comestible, no es un útil de escolar, sino que es aquel bien, o aquel producto que yo invierto y voy consumiendo a lo largo del tiempo. Por lo general, lo que pasa con estos bienes durables es que tomamos más tiempo para tomar la decisión de compra. ¿Cuáles son? ¿En qué se pregunta en este índice? Básicamente, en dos aspectos. Uno, electrodomésticos, y el otro, automóviles y viviendas. ¿Y el balance de todo eso dónde nos sitúa hoy? Bueno, hoy nos sitúa prácticamente a menos de un punto del 50, que es el límite medio, es la neutralidad. El índice va de 0 a 100. Entonces, el 0 es lo peor, obviamente nunca se ha llegado, y el 100 es la confianza absoluta, lo cual obviamente tampoco vamos a llegar nunca. Exactamente. Pero bueno, el 50 es la neutralidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como se ve en la gráfica, ahí un poco lo venimos midiendo, como decía, desde el 2007, hemos tenido períodos en los que Uruguay ha estado muy confiado de su economía, luego períodos donde ha bajado, que son por lo general aquellos períodos donde se producen cambios, si de alguna manera lo relacionamos con todo lo que tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con las elecciones y los diferentes cambios también en ese sentido. y lo que vemos en la última franja de la gráfica es un enorme descenso en marzo del 2020, obviamente asociado a la crisis sanitaria, a la aparición del COVID en Uruguay, el descenso más grande que tuvo el índice históricamente, que bajó 9 puntos, y de a poco el índice con oscilaciones comienza a acercarse de vuelta a esa zona de neutralidad que son los 50 puntos. Micaela, en la mitad de la tabla hay un descenso muy pronunciado, cerca de la mitad, un poco más hacia adelante, muy pronunciado. ¿A qué periodo corresponde? Y bueno, ahí estamos en el inicio del año 2015. Ojo que, a ver, como son muchos años, lo que vemos ahí son descensos que quizás son pronunciados porque están puestos todos los años juntos, pero en realidad son pequeños descensos que se van dando un mes tras otro, no hay un mes que haya bajado tan abruptamente. El único mes que bajó abruptamente fue en marzo del 2020. De todos modos, si uno mira la película larga, llama la atención que en agosto de 2018 llegamos a entrar como en esa zona roja, algo que no había pasado o que no pasó, mejor dicho, cuando inició la pandemia, que uno podría suponer que fue el momento más crítico que tuvo la economía uruguaya en los últimos años. Sí, a ver, ¿qué es lo que sucede? La pandemia que en realidad obviamente afecta a la confianza del consumidor que vino en marzo del 2020, uno tiene que mirar todas las variables y ver todos los contextos que están jugando. Si vemos fines del 2019, ¿qué está pasando? Hay un cambio de gobierno. Eso siempre genera optimismo en el consumidor, siempre genera, bueno, va a haber un cambio, posiblemente mejor en las situaciones económicas y eso siempre se refleja en que hay un aumento en el optimismo del consumidor y por lo tanto un aumento de la confianza económica. Eso se tradujo a fines del año pasado y el optimismo estaba aumentando. Lo mismo puede decirse cuando ustedes están relacionando con la caída, bueno, de alguna manera empezó a caer, a caer, y eso puede o puede relacionarse con lo que sucedió con el cambio de gobierno en las elecciones pasadas. Luego comienza el optimismo y obviamente la aparición de la pandemia lo que hace es cambiar absolutamente como es la manera en la que estamos mirando la economía. ¿Cómo fue la evolución en los últimos dos meses, entre diciembre y enero y entre enero y febrero? Bueno, hace tres meses que viene aumentando la confianza económica, dependiendo de estos tres pilares, digamos, o sea, la confianza económica personal y la situación económica del país está muy relacionado obviamente a medidas de gobierno, a todo lo que tiene que ver con si va a haber apertura o no apertura de determinadas actividades económicas, a esta gran incertidumbre que existe, obviamente es de esperar que en marzo esto varíe de alguna manera a partir de los cambios que están habiendo coyunturales en esta semana y posiblemente en las semanas que vienen y obviamente también está asociado a que están llegando las vacunas, a que las personas piensan de que vamos a mejorar, de que vamos a poder salir adelante de esta situación y eso obviamente genera un cierto optimismo en la población. Por otro lado tenemos que para nosotros ha sido un hallazgo sumamente importante, bueno, este índice no se hace solamente en Uruguay, es un índice que se hace en muchos países del mundo, es una metodología de la Universidad de Michigan que nosotros replicamos aquí en Uruguay y nos permite de esa manera compararnos con cómo están viviendo la crisis en otros países y cómo están viviendo toda la situación de pandemia y sobre todo los hábitos de consumo. Ese último pilar de la predisposición a la compra de bienes durables es para nosotros fundamental, porque nos está hablando de cómo los consumidores están tomando sus preferencias, cómo están formando las decisiones de compra y eso tiene un impacto muy importante no solamente para nosotros que trabajamos en la academia y estamos tratando de entender qué es lo que sucede en el sistema económico, sino también para las propias empresas, para los propios consumidores sin ni que hablar para el gobierno. Saber qué es lo que está pasando con consumo en Uruguay es fundamental. ¿Qué hemos visto el año pasado? ¿Qué es lo que pudimos corroborar inclusive relacionándolo con otras variables como la compra real de autos, la compra real de viviendas? Es que el cambio en el consumo de los uruguayos fue radical. Obviamente todos tuvimos un cambio de vida, por algo hoy estoy por Zoom y parte del equipo de ustedes también está por Zoom, estamos teniendo un cambio de vida y eso hace que esta predisposición a la compra de bienes durables haya cambiado. Hubo un gran descenso de 24 puntos que es histórico y en el índice de confianza en esta variable de predisposición de la compra en marzo y luego comienza a aumentar rápidamente y ha venido aumentando en estos últimos meses debido a que como se ha cortado la posibilidad de tener algún gasto por ejemplo en viajes en turismo externo o de otra índole y nos estamos quedando más en casa ¿qué están haciendo los uruguayos? Están tratando de mejorar su hogar mejorar sus condiciones de vida y eso está totalmente asociado a lo que es compra de electrodomésticos para mejorar la calidad de vida mejoras en la vivienda cambio de auto o sea no puedo vacacionar en el exterior ya no tengo la posibilidad del viaje bueno destino ese ingreso que tenía ingreso disponible que tenía a la compra de esos bienes que de repente representan más una inversión o un gasto este importante dentro de lo que es el gasto total de la familia es interesante eso supondría que una parte del dinero del ahorro de los uruguayos que pueden ahorrar en vez de irse en el turismo sería invertido en el propio país en distintas compras o mejoras de la infraestructura de la vivienda exactamente lo que estamos viendo es que a ver como siempre en la economía cuando sucede un shock o una crisis siempre hay ganadores y perdedores obviamente que esta crisis tuvo muchísimo impacto en muchas actividades económicas en el que hablar del turismo hoteles restaurantes por supuesto sin embargo hubieron otras actividades que quizás se vieron hasta con mayor demanda todo lo que es la compra de electrodomésticos para poder mejorar mi casa para como estoy en mi casa bueno quizás invierto en un mejor lavarropa o cambio lavarropa o hago alguna mejora o cambio de vivienda eso obviamente se dio esa demanda aumentada y también lo que tiene que ver con la posibilidad de gastar la plata que tengo en el bolsillo yo tengo esa plata y bueno si la tengo y está disponible dos opciones o la ahorro o la consumo si no la ahorro tengo que gastarla en algo y si no la puedo gastar digamos de alguna manera está restringida mi capacidad de gasto por la situación que estamos viviendo y bueno voy a tomar las decisiones en aquellas quizás que me reporten un beneficio de más largo plazo por eso la predisposición o las ganas o estar dispuestos a comprar estos bienes durables que les mencionaba ¿qué pasa si miramos lo que ha ocurrido con el índice de confianza del consumidor por departamento? bueno lo que vemos ahí hay bastante una disparidad en lo que es la confianza del consumidor en cada uno de los departamentos como vemos los departamentos que tienen mayor confianza es mucha más la confianza lo que hace que digamos el promedio del ICC tenga muchos departamentos por debajo dependiendo de cuáles son las características propias de cada uno de los departamentos obviamente aquellos por ejemplo que están relacionados al turismo o aquellos departamentos donde bueno donde hay más casos de coronavirus obviamente van a tener un impacto mayor en esto de cuando se les pregunta ¿cómo ves la situación económica? y quizás que están los uruguayos que viven en esos departamentos un poco más reacios o con un poco más de precaución en pensar que esta situación se va a revertir rápidamente obviamente depende de cada contexto de cada situación y obviamente de lo que se viva en cada uno de los pisos de departamentos creo que no se veía bien la placa pero lo que tenemos los extremos serían Rocha con 42,5 y por el otro lado Río Negro con 52,9 ¿no? sí exacto y cómo variaron el resto de las variables económicas bueno lo que podemos ver a ver además de calcular el índice de confianza del consumidor que es lo que estuvimos hablando hasta ahora también lo que hacemos es relevar algunas un termómetro digamos de cómo ve la población otras variables que juegan en la economía y obviamente han tenido sus auxiliaciones estas variables están relacionadas sin duda a este índice de confianza del consumidor porque las variables que se pregunta y que analizamos son bueno cómo ves el ingreso de la familia si va a aumentar o disminuir en el futuro cómo ves la inflación el tema del ahorro el tema de los depósitos en el país la confianza en la moneda y también el desempleo obviamente cuando analizamos por lo general son variables que van bastante relacionadas lo que vimos estos últimos meses es que por ejemplo en lo que es el desempleo los uruguayos están convencidos de que va convencidos piensan o tienen la expectativa de que el desempleo va a bajar nuevamente estábamos frente a una situación donde estaban viniendo las vacunas al Uruguay obviamente siempre fin de año las fiestas el hecho de las vacaciones y demás eso genera cambios en la manera en la que las personas miramos la economía como se ve ahí las expectativas de desempleo venían a la baja en los últimos dos meses y bueno esto es hay que esperar que es lo que va a suceder ahora en marzo con una situación que de alguna manera se ha agravado con nuevas medidas que hay que ver que es lo que va a suceder si van a cerrar algunas actividades o se va a frenar lo que va a suceder en la economía eso va a tener un impacto directo obviamente en lo que es la expectativa de empleo de las personas Muy bien Micaela Camacho directora del Instituto de Competitividad de la Universidad Católica gracias por esta aproximación vamos a seguir atentos a ver como evoluciona este indicador muchas gracias gracias a ustedes ha sido un placer muchas gracias para nosotros vamos a ir a una pausa